¿Qué pasa chavales? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, bienvenidos a RunGore, este juego es una puta pasada, os va a encantar, ¿vale? Pero antes, dejadme presentaros al patrocinador de este canal, Instant Gaming, ya lo conocéis, ¿vale? Llevo un mes hablando de él, a vosotros. Es mi segundo patrocinador, lo cual agradezco mucho el cariño y el apoyo que brindáis a este canal para poder traer estos patrocinadores, tenéis un enlace de afiliado en la descripción. Y bueno, ya conocéis Instant Gaming, es una página de claves en la que tenéis un montonazo de descuentos. Mira, el Aliens Dark Descent, que se le hace muy poquito, a 31 pavos, el Street Fighter a 40, el de las Of Us a 35, bueno, esos son los triple A, ¿vale? Pero si me permitís recomendaros algunas joyitas indies que están muy, muy baratas en la plataforma, Hollow Knight, evidentemente no puede faltar, lo tenéis a 8 euros, tenéis el Orion de Blind Forest, lo tenéis a 3,30, es una putísima ganga y además es la Definitive Edition, cuidado. Tenéis el Orion de Will of the Wisps, que es la continuación, a 13 euritos solo, vale 30 en Steam. El Bloodstained, que es el creador del Castlevania, si no me equivoco, que fundó su propio estudio y demás, lo tenéis a 6,68, súper baratito. Dredge, para mí el GOTY del año, lo tenéis a 18 euros, o sea, muy, muy, muy bien de precio. Y Graveyard Keeper, por ejemplo, que os va a dar cientos de horas, a 3,16, chollazos, gangas, tremendas. ¿Cómo podéis comprar con Instant Gaming? ¿Cómo podéis apoyarme? Simplemente tenéis un enlace en la descripción, de acuerdo, que es mi enlace de afiliado, le dais click ahí y ya está, compráis a través de ese enlace. Así de fácil, así de sencillo. Espero que os guste, espero que encontréis ofertasas, espero que encontréis lo que busquéis y muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el apoyo y poco más, nos vemos en Rungore. ¿Se ve todo pixelado cuando cambias de, cuando minimizas? Curioso, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a Rungore. Por cierto, si estáis viendo este vídeo, estaremos en directo en Kik, ¿vale? Por si te quieres pasar, estaremos jugando al OnlyApp, posiblemente, que tengo un montón de ganas de jugarlo y sorteando alguna clave del juego también, para los que estéis allí. Tienes enlace abajo también de Kik y pásate, coño, descargarte la aplicación si quieres para el móvil o si no, míratelo en PC. Somos casi 500 seguidores allí en la plataforma, por lo cual es una locura, me encantaría llegar a eso. Y poco más, domingo de chill, por si te quieres pasar a saludar, ¿vale? Te mando un beso por si te hace falta y lo quieres para algo. Bienvenidos a Rungore, vamos a darle. Jugar, es un roguelike, está increíble, ¿vale? Súper rápido, súper frenético, está muy alto también. Voy a dejar la música así. ¡Hola! Correr hacia adelante es genial, pero ¿sabes qué es incluso más genial? Por ejemplo, asesinar a sangre fría. Entonces, tú vas corriendo y te vas topando contra enemigos, ¿vale? Las batallas suceden automáticamente, así que no te preocupes demasiado por ellas. Las batallas son automáticas. Tú lo que tienes que hacer es equipar a tu personaje, si no me equivoco, e irlo mejorando, ¿vale? Vale, va habiendo como diferentes escenarios, diferentes zonas y vas mejorando a tu personaje. Mola un montonazo. ¡Ey! Este mazo maldito dejó caer algunas cartas. ¿Ok? Impresionante. Puedes elegir algunas de ellas para la próxima batalla si sientes que matar a un enemigo no es suficiente. ¡Oh! Armadura o el héroe ataca a un oponente. ¿Y si me las puedo caer todas? Así. Dale. Ah, vale, que yo puedo elegir... Uh, supongo que te agregaré un par de cartas. Coño. Usa tantas cartas como quieras. Comerete a tus enemigos en un charco de sangre. Tritura sus huesos a polvo. Más sangre para el dios de la sangre. Ah, puedo utilizarlas yo, ¿ves? Está guay, pues. Está guay eso. Eso era un estante de armas, no era un enemigo, ¿no? Elegir cartas. Solo puedo elegir tres. Va, entonces, cuando me va a atacar, yo tiro defensa. ¿Cuánto me curo? Me curo diez. Artefacto. Ah, mira, notaste que tu salud subió. Sanas 20% de máximo de vida después de una pelea. Ok. Eso es un artefacto inicial. Cada uno tiene uno. Vale. Él hace lo mejor, así que se agradece. Vale. Se ha agradecido. Jefe, señor abrazos. Oye, mira eso. Te mutila si juegas una carta. Después de cinco segundos se rinde. Este oso de peluche realmente quiere mostrarte todas sus estadísticas. Qué inapropiado mover esta ventana para que no te distraiga. Pero si te gusta, puedes arrastrar tu cursor al lado derecho de la pantalla. Para ver su estadística, ¿no? 50 de vida, 4 de ataque. Se rinde después de 5 segundos. O sea, que no debo jugar nada, ¿o qué? No voy a pegar. Eh, felicidades por tratar al jefe. Tienes más niveles que hacer. Vale. Está bien. Hasta luego. Ok. Pilláis la mecánica, ¿no? Elimina sin enemigos. Vas consiguiendo también logros. Hola. Pensaste que puedes deshacerte de mí. No puedes porque ahora es hora de comprar. Haga clic aquí. Capacidad para usar equipos solo para uno de dinero. Ese es el negocio. Vale, equipo. Vale, una moneda. Enhorabuena. Aprendiste a atar tus zapatos. Ahora estás aún más preparado para... ¿Qué? Está bien. Hasta luego. Vale. Más selección de cartas. Esto cuesta cero. ¿Por qué? Clasificación de cartas. Es barato, ¿no? Pues me lo llevo. Vale. ¿Esto qué es? Derrota al primer jefe en la jungla. Elimina sin enemigos. Elimina 15 goblins. Vale. ¿Y esto? Esto no es el meme. Este es un meme, ¿no? Este meme es buenísimo. Vale. Ese es el mismo aso de cartas. Y... Caballero. Restabra vida después de la batalla. Dale caña. Tutorial. La selva. Un camino olvidado en el bosque olvidado. Nadie recuerda dónde conduce. Esto es un juegazo. El de un gore. Sale para el final de año, por cierto. Aplica marca. A ver. ¿Y la marca qué hace? Vale, reviento. Mientras no me bajen más de 10 de vida. Hola, de nuevo. Esa es una pieza de equipo con... ¿Qué? El equipo es como tarjetas, pero permanece contigo hasta el final del nivel y te da efecto permanente. Así que no te... ¿Cómo? No te gustan nada las cartas. Me encanta. Está un poquito mal traducido. Aumenta el ataque en uno. Cada ataque retarda al oponente por 20%. Dame esto, ¿no? Y me llevaso también. ¿Qué cojones? Y ataca al oponente por 4. Aumenta el ataque por 5 segundos. Buena armadura. ¿Dónde veo el equipamiento ese que me he llevado? Reventado. ¿Dónde está lo otro? Te encontraste con una barra de plátano. Ejercicio, cómelo. Ejercicio. Daño aumentó. Sigue corriendo. Vale, ¿y dónde está la espada que yo tenía? Aumenta la vida en 10. Vale. Otorga una carta armadura. Si el enemigo está marcado, otorga otra más. Otorga armadura. Si un enemigo está marcado, otorga el doble. Vale. Si un enemigo está marcado, otorga el doble. Vale. Estoy leyendo un poco pocho. O sea, ¿puedo marcarlo? Va a reventar, ¿no? Mátala. Si no la matabas rápido, reventaba. Entiendo. Jefe araña. Que hace 50 de vida. Pega de 3 a 7. Este es de mi el enemigo. No tiene habilidades. Aumenta la velocidad que por 6 segundos. Dámelo. Ataca y me da armadura. Eso es buenísimo, creo. Vale. Da al caña. Me la cargo. Artefacto. Inicia la pelea. Todos los enemigos obtienen dos marcas. Da 50% de posibilidades de ataque crítico. Coño. Prefiero esto, ¿no? Es muchísimo. 50% de posibilidades de ataque crítico. Es una barbaridad. Elige a 3. Armadura. La perderás después de 5 segundos. La velocidad de ataque me gusta. Atacar y armadura. Aplicar marca. Da carta activada por marca. Obten frente, sí. Vale. ¿Ya me pasé la selva? Ah, no. Vale. Piso 2 de 2. Hay diferentes pisos. Ok. Me acabo de fulminar, ¿no? Es que esto es increíble. Ataca a un enemigo. Da una carta de ataque. Ataca a un enemigo. Si está marcado, ataca una vez más. Cada ataque retarda al oponente. Venga, dámelo. Esto es un 30%. Esto era un 20. Esto es un 30. Esto es un 30. Esto es un 30. Gana daño cuando le pegas. Vale. Lo de curarte y el crítico me parece una locura, ¿eh? De repente descubres un talento único de clonar cartas en tus manos con solo tu fuerza de voluntad. Piensa hacia la derecha, piensa hacia la izquierda. No pienses. Ok. Fallaste. Una carta de aleatoria ha sido copiada. Ataca a un enemigo. Da una carta de ataque. Ok. Aumenta a la izquierda con 80%. Dámelo. Ah, vale. Sustituye esto. Prefiero eso, coño. Ataca a un enemigo. Aplico una marca. Dale. Dios. Como le he puto reventado. Ah, que sea el jefe ahora. Una gran bomba. Tenía que haberme guardado las cartas. Pensé que ese era el jefe. Esto me sustituye al casco, ¿no? Aumenta toda la ganancia de armadura en cuatro. Eso es buenísimo. El frenesí y... Ataca y marca, ¿no? Héroe desbloqueado del arquero. Vale. Seguimos. Ahora tenemos el arquero. Vale, puedo continuar con él realmente. Tengo 62 monedas. Más selección de cartas. Clasificación de cartas. Ah, puedo moverlas y colocarlas. Voy a llevar esto, ¿no? Y podréis jugar con el arquero, pero voy a continuar con el caballero, ¿vale? Momento. Equipo. Cartas. Artefactos. ¿Mantengo esto siempre? No te creo. Selva. Cementerio. Muchos cadáveres por aquí. Ojalá no te conviertas en uno de ellos. Pues voy a mantener esa reliquia. No, la pierdes. Vale. Joder, con el goblin lo que pega, ¿no? Me está reventando. Por querer guardar la armadura. Tiene que haberla utilizado. Vale, apliquemos marca. Y cuatro armaduras mejora después de cada jugada. Vale. Pega de uno, ¿no? Ese tío. Pega poco. Vale, muerto. ¿Qué me das ahora? ¿Qué vas a hacerle a tus enemigos? ¿Patearle a sus traseros? ¿Intimidarlos? ¿Hacerle amigo de ellos? Intimidarlos. Tuve una carta. ¿Qué me ha dado? Desactiva las habilidades de los enemigos. Vale, eso es con marca. Atengo enemigos y está marcado atacado una vez más. No tengo nada que marque. Me llevaré esto. Me roba vida el perro, ¿eh? Vale. Gárgola. Joder, no me da paga de marca. Me llevo esto y esto. Esto es lo primero. Guau, me está pegando una paliza. Si le quito las habilidades. Dios, me pega de 10. ¿Le mataré? Sí, le mato. Le mato, pero... Duro, ¿eh? El objetivo marcado toma 50 puntos más de daño. Puedo escoger una carta más después de la batalla. No me interesa. Bloquear. ¿Aplica marca al atacante? E inflige daño igual al ataque del héroe. ¿Aplica marca al atacante? Ah, yo al bloquear. Aplica marca al atacante e inflige daño igual al ataque del héroe. Esto es muy bueno, ¿no? Cuando bloqueo le meto marca. Eso es bastante bueno. Ataque a turno del enemigo durante 2 segundos. La velocidad por 6 segundos. Aplica marca. La carta activa de marca. O toca armadura si el enemigo está marcado. O toca el doble. Dale. Dale. Cartas de armadura. Piso 2 de 3. Ok. Lápida. 15 de ataque. No sé qué. La lápida da un poco igual. Bueno, pega de 4. Cuidado, ¿eh? ¡Hostias! Que se convierte en una gárgola. Buen stun. Oye, me falta daño, ¿eh? Madre, qué paliza me está dando. La puta lápida se convierte en una gárgola. Un zombie de aspecto inteligente te ofrece un juego... No, un juego de ruleta rusa. Dale. Hostia. Te disparas a ti mismo. El zombie te logra por deportividad y te voy a revivir. ¡Uh! Me voy a revivir. De puta madre. Vale, necesito cartas. Ataco a un enemigo y agregar armadura igual al daño. Armadura. Ataco a un enemigo una vez. Mejora después de cada vez que se juega. Uso, buenísimo, ¿no? Vale. No me dan equipo. Siguiente carta de ataque será jugada tres veces. ¡Qué cabrón! Es que tengo muy poco daño. Por fin algo. Inicia la pelea. Ataco a un enemigo aleatorio. Joder, qué pocho. Aumento el ataque por cinco segundos. Ataque y me cubro. Y ataque es otorgar armadura por cuatro segundos. Dos. Mira cómo me sube el ataque. Por el buffo aquel, ¿no? Pero ya no tengo cartas. Cuarenta. ¿Cómo mato a este tío? Tanquea 500 de daño. Elimina tantos goblins. ¿Cómo elimino yo a ese tío? Te has muerto. Asesinado por el dead wolf. Duplica su daño con cada ataque. O sea, tienes que matarle muy rápido, ¿no? Pero es que no he tenido nada de cartas, tío. A ver. ¿Probamos el arquero o qué? A ver, tengo dinero, ¿no? Cincuenta. Clasificación de cartas. Me la quito de encima ya. Me faltará esto solo. Vamos a probar el arquero. Obtiene evasión para jugar las cartas. ¿Qué cartas tiene este tío? Artefacto. Da un segundo de evasión cuando una carta es jugada. Vale, o sea, tienes que jugarla justo cuando el enemigo va a atacar, ¿no? Para que ganes 2G. Buena perra. ¿Un segundo? Buena perra ya somadita. Más linda. Vale, no sé qué es esto. Vale, ¿esto qué es? Evasión por 3 segundos. Aplicas veneno. Vale. Aplica 4 de veneno. Inflige críticos. ¿Y eso qué era? Ataca un enemigo y le autor... Atacas a un oponente y le autorca evasión. Le doy evasión al oponente y me lo toma por culo, ¿no? Vale. Lo que es este tío... ¡A este tío no se cura! Una de las voces en tu cabeza. Este juego es demasiado difícil. Déjame ayudarte un poco. Recapita tu vida al máximo. Velocidad de ataque más rápido durante 3 batallas. Más 1 de daño por 5 batallas. Estás lleno de determinación. Coño, por fin, tío. Objetos, ¿sabes? Tus ataques infligan daño crítico por 4 segundos. El próximo ataque causará crítico. Ataque aplica veneno y aumenta ataque por 6 segundos. Vale, yo creo que lo... Vale, la bomba no hace falta atacarla, ¿no? Vale. La puta gárgola. A ver si me la puedo pasar. Aumenta el ataque en 5 segundos. Retarda al héroe por 0. Vale. Vale, si hago esto... Gano evasión, ¿no? Sí. Evasión. Vale, hay que jugar bien las cartas. Autorga reencarnación por 50% de la vida una vez por la batalla. Aumenta tu daño por 1 cuando el enemigo falla. Vale. Cuando yo doyeo, ¿se considera que el enemigo falla? ¿Te da crítico cuando se juega una carta? Hay que probar esto, ¿eh? Aumenta el daño crítico en 200... Dios mío. Aumenta la velocidad de ataque por 6 segundos. Aumenta el ataque en 5 retarda al héroe, ¿no? El próximo ataque causará crítico. Vale, mis críticos son durísimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? ¿Cuántas veces ha resucitado este tío? No he entendido nada. Aumenta el ataque tanto. Aumenta la velocidad de ataque. Inflige un crítico. Metemos veneno. Evasión por 5 segundos. Qué buena esa, ¿no? ¡Para! Para de resucitar. No entiendo por qué resucita tantas veces. Ves a un guardián del cementerio trabajando, pero me está enterrando algo o excavando. Ayuda a enterrar, ayuda a excavar. Desenterraste a un mono furioso. El guardián del cementerio huye dejando su pala. ¿Cuánto coño? ¿Tus ataques veneno de prioridad de qué? De... De... Erredir. ¿Qué? Cada ataque otorga un segundo de evasión. Duración 3 segundos. Aplica crítico por 5 en tu próximo ataque. Dios. Evasión. Vale, voy a abrir con esto. Ah, lo he stuneado. Ah, eso es lo que da la pala. Stun. Aumenta el ataque por 4 segundos. Vale. Inicio de la pelea. Otorga evasión por 3... Qué bueno. Evasión por 4 segundos. Más 4 por cada ataque crítico en esta batalla. No puede pegarme durante un montón de segundos. De puta madre. Vale. ¿Qué ponía? Lobo amaestrado muero... Ese es el de antes. Vale. Aplica veneno. Mejora después de cada jugada. Aplica veneno. 100% de posibilidades de que esta carta se desvuelva a tu mano al instante. La posibilidad se arruce con cada jugada. Vale. Vale. Este personaje está roto. ¿Te da crítico cuando se juega una carta? Aplica... Aumenta el veneno que aplicas. Creo que esto está rotísimo. Aumenta el 1 cada vez que el enemigo falla. Eso es una locura. Eso es una locura. Aplica veneno. Y más 3 por cada ataque crítico en esta batalla. Ataque aplica veneno. Evasión por 5 segundos. Vale. Voy hinchadísimo de cartas. Esto es una locura de personaje. El arquero. Vale, yo con que abro, tío. No, me equivoqué de carta. Bueno. Ayuda a enterrar. Ah, pensé que me iba a dar la pala mejorada, ¿sabes? Por eso lo he hecho. Inicio de la pelea. Otro que evasión por 5. Esta es de 3. Vale, pues dame las botas mejoradas. Dame el veneno a esto. Aplica crítico por 5 en tu próximo ataque. Dale. Es que no sé con qué abrir, ¿eh? Tengo demasiadas cartas. Y si lo voy a combatir, hay que elegir cartas igualmente. Tengo demasiadas cartas. Es que no sé con qué... Ah, esto le doy evasión al enemigo, ¿no? Dios mío. Yo qué sé, tío. Estoy cogiendo ya cosas por pillar, ¿sabes? No veo. Jefe zombie. 100 de vida. 10 de ataque. Revive con estadísticas más bajas. Vale. ¿Puedo ir así tal cual? No. Buen stun. No pueden pegarme. Es imposible. No está muy roto este personaje. Me he dejado pegar. No está demasiado roto este personaje. El arquero. Es una locura, ¿no? Ey, gracias por jugar nuestra demostración. Ay, era demasiado corto. Hemos hecho mucho más. Cállate, chaval. No podemos decirles eso. Franco. Ok, entonces. Espero que hayas disfrutado. Y si lo hiciste, no olvides agregarle el juego a tu lista de deseados. Ey, chaval. Mira esto. Puedo hacer vino boom. Hermano. Soy el ser más poderoso de esta realidad. Puedo hacer vino boom cuando quiera. Qué jodido esta cena final. Estoy fuera. ¡Eres desbloqueado, pisolero! Restaura vida para matar cosas. A ver, vamos a probarle. Una run rapidita para probar el personaje. Carga dos balas de mierda. ¿Cómo que dos balas de mierda? Y si no recargo, no. Carga bala rápida. Convoca dos bombas de humo al lado de no sé qué. Transforma balas de mierda en balas críticas. Convoca dinamita al lado de los enemigos. Inicio de pelea. Carga de una bala de mierda. Joder, tengo hipo. Está roto, ¿no? Ejercicio, cómelo. Cómelo. Ah, los plátanos, vale. Inflige tres daños que salpica con cada ataque. Obtener robo de vida por cuatro segundos. Aumenta el ataque por cuatro segundos. Vale. Convoca dinamita, a ver. Pero, ¿cuánto pega este tío? Pega muchísimo. Balas de mierda. Ataque de una carta de munición. Transforma balas de mierda en balas críticas. Balas de mierda en balas críticas y recarga. ¿Son igual estas dos? Bala rápida, bala crítica. Roba de vida. Vale, hay que entender mejor al personaje. Mira, curarte después de una pelea. Carga balas de mierda después de jugar una carta. Convoca un cofre al azar por cinco segundos. Trata tres cartas y mueres. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo aquí. Gente. Y os digo, es un juegazo, ¿eh? El Rungor es un auténtico juegarral. En fin, chicos. Esto es todo por ahora. Recordad que tenéis enlace de Instant Gaming en la descripción. Por si queréis comprar algo por allí. Me ayudáis infinito. Y que estamos en Geek, ¿vale? También lo tienes en la descripción. Pasad a saludar, coño. Que no cuesta nada. Un besito y nos vemos. Chao. Un besito y nos vemos. 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 Gracias.